Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de charlas organizado por la Escuela de Quinesiología de la Universidad Diego Portales. Estamos muy contentos con la gran participación de personas que se pueden ver en los participantes. Es la intención de la escuela estar presente en estas conversaciones, generar espacios de diálogo, donde podamos discutir temáticas relevantes, importantes, para eso convocar a colegas que estén trabajando en el medio, que puedan contarnos cosas y permitir la participación de estudiantes, de profesores, de colegas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Dejo con ustedes entonces a las personas importantes aquí, a Marcelo y a Jorge, para que puedan realizar la moderación y la presentación. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Alejandra. Con esta introducción, les damos a todos la bienvenida a este ciclo de webinar, partiendo con este webinar de hoy, donde hablaremos de una experiencia en rehabilitación en pacientes con COVID. Me gustaría compartirles las siguientes palabras antes de empezar. Contra lo que pasa se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay siempre algo que pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez, todo recayente, tiene ya en sí su rehabilitante. Y hoy es, Julio Cortázar, perdón. Y hoy es justamente lo que queremos hablar con Marcelo en este contexto de COVID, de este espíritu rehabilitante y de esta fuerza rehabilitante, cierto, que tenemos. Y esperamos, cierto, que disfruten de la presentación. Cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo en el transcurso de la presentación de Marcelo, la pueden hacer en el chat, yo la voy recopilando, y luego de que Marcelo termine su presentación, podemos, cierto, hacerle estas preguntas, ya para que él nos pueda contar su experiencia y resolver las dudas que podamos tener. Muy bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Jorge. Y desde ya, te dejo, cierto, para que puedas presentar tu experiencia. Súper. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Kinesiología de la Universidad Diego Portales por la invitación. Estaba una deuda para mí presentar lo que habíamos realizado, así que espero que le podamos sacar el provecho y que todos los participantes puedan dar todas sus opiniones y hacer todas las preguntas que espero poder responder. Vamos a comenzar entonces, chicos. Bien. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Marcelo Balbosco, soy kinesiólogo y trabajo como coordinador de los programas respiratorios en la Comuna de San Bernardo y en los programas de rehabilitación. Y lo que vamos a hablar hoy es, con respecto a la rehabilitación, dar una mirada integral. Lo que espero podamos resolver durante la presentación del día de hoy, cierto, son hablar un poco bien someramente, cierto, con respecto a la fisiopatología de el SARS-CoV-2 o COVID-19. Hablar un poco de las manifestaciones y las seguelas clínicas y funcionales, físicas y funcionales, que manifiestan estos pacientes que ya evolucionaron, cierto, desde su fase aguda. Y vamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver con el concepto del long COVID, este COVID prolongado. Vamos a dar algunas sugerencias de cómo realizar la evaluación en los pacientes portadores de esta enfermedad. Bueno, el punto fuerte, cierto, es hablar con respecto a la rehabilitación pulmonar en este tipo de usuarios, contarles la experiencia en la Comuna de San Bernardo y lo que se está realizando también impulsado desde el Servicio Metropolitano Sur, y unas conclusiones generales para dar el cierre a la presentación. Como mencionaba Jorge, vamos a, si ustedes tienen alguna pregunta que va surgiendo con respecto a la presentación, les pido por favor que la puedan compartir inmediatamente en el chat y al final las podemos abarcar todas. Estos son datos hasta el día de hoy, cierto, a las 3.20 de la tarde hora de Chile, en donde observamos, cierto, que existe un número gigantesco de usuarios que a lo largo del mundo han dado positivo para el test de COVID, 160 millones de personas, ¿sí? Esto ha cobrado alrededor de 3.3 millones de muertes en el mundo, y en Chile los datos son que 1.256.546 personas han dado positivo para esta enfermedad. ¿Qué es el SARS-CoV-2? O llamado COVID-19, ¿cierto? Antes de, perdón, bautizarlo, bautizarlo como SARS-CoV-2, ¿cierto? Este es un virus, ¿cierto? Que tiene una característica de estas células de envoltura, que son las células S o las células Spike, que se unen al receptor AC2, ¿cierto? Estos receptores se unen a esta proteína, y el AC2, ¿cierto? Es la enzima convertidora de ingetensina 2, que se encuentra en muchas partes de nuestro organismo, ¿cierto? Perdón. Dentro de nuestra vía aérea, vamos a ver que se encuentra en la zona nasal, nasofaringia, a nivel de los bronquios principales, bronquios más pequeños, incluso en las unidades alveolares. Pero la expresión de esta enzima no se encuentra solo en nuestra vía aérea, sino que también en otros órganos, como por ejemplo lo que ocurre en el tracto respiratorio, las células tipo 2, células secretoras a nivel nasal, eso ya lo habíamos conversado. Pero también lo podemos encontrar en el colon, en el esófago, en el páncreas y en el riñón. Existen ciertas condiciones que aumentan la expresión de este receptor, y que podrían también explicar un poco de qué es lo que ocurrió con los pacientes fumadores o con EPOC, ¿cierto? En los cuales tienen un aumento en la expresión de esta enzima. Pacientes cardiovasculares, que también se dio a conocer como una de las comorbilidades importantes en el desarrollo de la enfermedad grave por COVID, también hacen que aumente la expresión de esta enzima. Usuarios hipertensos disminuyen la expresión del AC2 a nivel renal. Por otro lado, también tenemos a los pacientes con diabetes tipo 2, en el cual disminuye los receptores a nivel del sistema cardiovascular y pancrático, pero lo aumentan a nivel pulmón. Existen otros receptores que también eventualmente pudiesen participar, ¿cierto? Como receptores alternativos, que son los que se ven en la imagen inferior. ¿Sí? Pero principalmente lo que se ha visto es que el receptor que se une al SARS-CoV-2, que es donde ingresa a las células de nuestro organismo, es el receptor AC2. Con respecto a las manifestaciones clínicas de estos pacientes que se infectan, este es uno de los primeros reportes que salió, ¿cierto? Con seguimiento de los pacientes. Este es un estudio que se realizó en el norte de Italia, en la zona de Lombardía. Entonces, se realizó un estudio retrospectivo con respecto a los síntomas en la fase aguda de los pacientes y un seguimiento a los 60 días. Evaluaron a 143 pacientes con seguimientos, como les decía, a los 60 días. Y datos relevantes que ya empezaban a llamar la atención. Que al menos el 32% persistía con uno o dos síntomas. ¿Ya? Vamos a hablar ahí de los más relevantes que se encuentran, pero al menos uno o dos síntomas estaban en uno de cada tres personas. Y un dato muy importante es que más de la mitad persistía, no coexistía con tres o más de estos síntomas. El 44% persistía de esta alteración de la calidad de vida relacionada a la salud a los dos meses de la fase aguda. Y tan solo un 12,6% se encontraba libre de síntomas después de evolucionar con un córreo. Los síntomas más prevalentes si analizamos uno a uno eran la fatiga, casi la mitad de los pacientes, la disnea, el dolor articular y el dolor torácico. Importante entonces siendo los dos más prevalentes, absolutamente mejorables con rehabilitación pulmonar. Entonces esto ya nos estaba invitando a realizar programas de rehabilitación pulmonar. Más estudios, seguimiento nuevamente de pacientes. Esto se realizó en tres hospitales de Londres evaluando a 384 pacientes a los 54 días, muy similar a lo que realizaron los italianos, casi dos meses posteriores a la fase aguda y nuevamente encontraban la disnea, ¿cierto? Y la fatiga como síntomas más prevalentes que persistían posteriores al COVID. Ya hay estudios, hay mucha más información, es impresionante, todos los días sale nuevo material con respecto al COVID y estrategias como programas de rehabilitación en los cuales ya podemos ver cuáles efectivamente son los beneficios y compararlos con lo que antes conocíamos nosotros que eran rehabilitación pulmonar principalmente en pacientes de época. Esta revisión sistemática y metaanálisis agrupó a todos los estudios que tenían seguimiento, ¿cierto? De un N de más de 100 pacientes, ¿sí? Y esos estudios hablaban de seguimiento desde las dos semanas hasta los 100 días, ¿ya? Donde se observó que el 80% de los usuarios presentaba al menos un síntoma, bastante similar a lo que vieron los italianos, ¿cierto? En donde el 12,6% de ellos no tenía síntoma, acá el 80% presenta al menos un síntoma, siendo nuevamente la fatiga el más de un peso más significativo asociado también dolores de cabeza, alteraciones o disórdenes de atención, pérdidas de cabello y disnea entre un montón de otras complicaciones y esto se debe pues ya sabemos que no es solo una afección respiratoria, por lo tanto no solo tenemos que enfocarnos en la rehabilitación del punto de vista pulmonar, sino que tenemos que hacer a lo que estamos llamados, ¿cierto? A darle esta mirada integral dentro del proceso de recuperación y rehabilitación del paciente post-COVID. Este estudio es bastante nuevo, salió el 5 de mayo y donde ya no solo nos estamos enfocando en los síntomas sino que también en las evaluaciones funcionales, ¿sí? En la imagen de la izquierda podemos ver cómo se realizaron evaluaciones a los pacientes con seguimientos a los 3, 6, 9 y 12 meses, ¿sí? Por lo tanto, el primer estudio que llama la atención que ya hay data de un año de evolución de este paciente COVID. Una limitante que tiene es que excluyó, ¿cierto? A todos los pacientes que estuvieron en ventilación mecánica para que no existiera este sesgo de que las complicaciones pudiesen estar asociadas al uso de la ventilación mecánica. La imagen de la izquierda, como les decía, podemos ver qué ocurría con la difusión, ¿cierto? La medición del DLCO en el cual es relevante señalar que a los 12 meses, es decir, al año, un tercio de los pacientes todavía tiene una alteración en la difusión, siendo que no son pacientes que evolucionaron eventualmente con el cuadro más grave, es decir, no requirieron ventilación mecánica, es decir, un porcentaje bastante relevante. Evaluaron también espirometría y acá fueron mejorando los valores de capacidad vital forzada hasta llegar a los dos meses donde un 11% de los pacientes todavía persistía con una disminución de la capacidad vital forzada. Yo les dije que evaluaron en los 3, 6, 9 y 12 meses, ¿por qué no está señalado la evaluación de los 9 meses? Porque existió esta complicación del contagio por gotitas, ¿cierto? Y lo que pasaba con los aerosoles y los equipos de evaluación. No así como lo que realizaron con el test de marcha, ¿cierto? En el cual vieron que efectivamente siempre fue aumentando los valores del test de marcha, que eso se ve en el gráfico de la izquierda y en el gráfico de la derecha vemos cómo fue la evaluación de la disnea en el cual ya desde los 9 meses en adelante no existía ningún paciente que al ser evaluado con la escala de Medicare Research Council modificada presentara más de un punto, ¿sí? Es decir, data tenemos considerable, ¿ya? Hay muchos estudios ya que están hablando de cuáles son los síntomas de estos pacientes y cómo están evolucionando en su recuperación desde el punto de vista clínico y funcional. Ahora tenemos que hablar de qué es el long COVID. En general se habla de que desde la exposición del germen hasta presentar los primeros síntomas pueden fluctuar entre 5 a 7 días, ¿sí? Y la evolución clásica, ¿cierto? Es esto que se ve acá, el short COVID, ¿sí? En el cual una recuperación autolimitada pero que mucho antes de 3 semanas el paciente ya recuperaba toda su funcionalidad. Ya conocemos que existen pacientes que por decir de alguna forma quedan pegados con sintomatología, les cuesta recuperar, hay alteración y ausentismo laboral, presentan licencias, ¿cierto? Y les cuesta reintegrarse nuevamente. Estos pacientes, ¿cierto? Se determinaron como el long COVID y se clasifican en dos, en el COVID postagudo que es el que va a evolucionar, ¿cierto? Y va a disminuir sus síntomas entre la tercera y la duodécima semana y el COVID crónico que es el que va a perdurar su sintomatología por más de 12 meses, ¿sí? ¿Cuál sería el porcentaje? Veamos en un gráfico chileno, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Es una presentación que ocurrió hace poquito, ¿cierto? En una capacitación con respecto a rehabilitación pulmonar. No puse la fuente porque no pude obtenerlo, pero son las licencias médicas autorizadas por el diagnóstico CIE-10 de COVID. Es decir, fueron pacientes que tuvieron COVID y presentaron licencia y se ingresó a esa licencia médica, ¿no? Fueron 277.192 pacientes, siendo un 81,5% una evolución que es la más característica que todos los que tuvimos COVID evolucionamos antes de los 30 días, la gran mayoría, ¿cierto? Pero algunos pacientes quedan un poco pegados, ¿cierto? Presentan un 10% licencias entre 30 y 59 días, un 3%, 60 a 89 días, y un 4,7% que llama la atención que presenta más de 90 días. Probablemente estos pacientes son los pacientes que evolucionaron con el long COVID, ¿no? Esto no es menor porque si son pacientes que presentaron licencia médica, habla un poco del ausentismo laboral y las complicaciones que no tan solo estamos pensando en manifestaciones clínicas y funcionales, sino que también en el impacto económico y social que puede generar en una familia, por ejemplo. Recomendaciones de cómo evaluar estos pacientes. Esta es una súper buena recomendación que realizó el equipo de Rodrigo Torres, ¿sí? En el cual hacían una recomendación de cómo realizar una evaluación, pero a su vez también de cómo planificar la intervención en estos pacientes. Y aquí ya hablamos un poco de integralidad y transdisciplina, en el cual no solo nos enfocamos en la evaluación de alteraciones respiratorias, sino que también, como lo vemos en la parte de la izquierda, ¿cierto? Evaluar actividades de la vida diaria y recomiendo algunos cuestionarios, Bartlett, London Brody, FIM o CATS. También la evaluación cognitiva, ¿cierto? Donde podemos realizar evaluaciones como el Pfeiffer, ¿cierto? El Minimental, MoCA, etcétera. La capacidad física no la podemos dejar de lado, ¿cierto? Podemos realizar evaluaciones de test de marcha de seis minutos, ¿cierto? SPPB, test de pararse y sentarse, ¿cierto? El CITUS TAN, el test de Time Up and Go, escala de BERT, TINETI, o evaluación de HANGI, o similares, ¿ya? Esta recomendación no quiere decir que tengamos que evaluar todo, ¿ya? Pero tenemos que ver qué es lo más adecuado y dentro de las posibilidades que nosotros podemos realizar. Si ustedes, por ejemplo, no tienen el pasillo para realizar antes de marcha de seis minutos, una súper buena alternativa y que nosotros también personalmente la utilizamos, fue el realizar evaluaciones del CITUS TAN en un minuto. La evaluación de la función respiratoria, ¿cierto? Evaluando disnea, hay distintas escalas, la espirometría, prueba de difusión, ¿cierto? DLCO y la fuerza de musculatura inspiratoria. Y, muy importante también, evaluar lo que pasaba con la calidad de vida. Recuerden lo que hablaban los italianos, que un 44% de los pacientes persistía con alteraciones en la calidad de vida a los dos meses. Ahí está el SF36, Eurocol 5D u otros cuestionarios que también ustedes pudiesen utilizar, ¿sí? En función a estas evaluaciones, nosotros podemos determinar que existen distintos tipos de pacientes con distintas limitaciones, ¿cierto? Es decir, los pacientes que tienen limitaciones funcionales mínimas, limitaciones funcionales leves, limitaciones funcionales moderadas y limitaciones funcionales severas. De manera transversal, ¿cierto? la recomendación para estos pacientes es trabajar fuerza, balance, ejercicios funcionales, la fuerza, la musculatura respiratoria y estimulación o trabajo cognitivo, ¿sí? Mientras más severa es la alteración, nosotros tenemos que enfocarnos más bien en la rehabilitación o rehabilitación de actividades o entrenamiento de actividades de la vida diaria. Y si el paciente tiene una limitación más leve, el fuerte debería ser entrenamiento interválico y cardio, ¿cierto? De fuerza. Una súper buena recomendación para realizar evaluaciones, ¿cierto? Y planificar eventualmente objetivos terapéuticos. En líneas generales, los objetivos de la rehabilitación en COVID van a ser reducir o mejorar los síntomas, optimizar o mejorar la capacidad funcional, aumentar la participación social, muy importante, pacientes que guardaron confinamientos posteriores a hospitalizaciones su participación social se vio considerablemente afectada, ¿cierto? Disminución de recursos sanitarios, estabilizar y o revertir los efectos de la enfermedad y aumentar la sobrevida de estos pacientes, que es algo que también ya sabemos que ocurre cuando realizamos programas de rehabilitación pulmonar. No podemos dejar de lado las grandes inequidades que ocurren en nuestro país, ¿cierto? En el cual, si nosotros realizamos esta, apareció a mediados de la pandemia y me ha dado vuelta harto este gráfico, en el cual evaluamos, ¿cierto? el porcentaje de situación de pobreza multidimensional y la tasa de mortalidad por causa de COVID ajustada, ¿cierto? en las comunas de la región metropolitana y donde podemos ver que efectivamente a mayor situación de pobreza vamos a encontrarnos con mayores tasas de mortalidad, ¿no? San Bernardo estamos ahí, estamos como en la mitad de la tabla, ¿ya? eso, pero es un dato relevante, ¿sí? ¿y por qué es relevante? Porque la APS habitualmente se va a ir, o los usuarios que se encuentren más en este sector son los que en mayor porcentaje van a requerir, ¿cierto? de las intervenciones desde la atención primaria, ¿sí? esa va a ser su puerta de entrada. Ya sabemos que tienen la necesidad, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la oferta que tienen estos pacientes en rehabilitación? ¿Serán que las salas ERA, ¿cierto? de los programas de enfermedades respiratorias del adulto su puerta de entrada por ser una enfermedad principalmente de complicación respiratoria? ¿Será el programa de rehabilitación en base comunitaria pensando en los pacientes que evolucionan con debilidades adquiridas en UCI que tienen un componente de desacondicionamiento importante? ¿Será el programa de atención domiciliaria para los pacientes con dependencias severas el que se tiene que hacer cargo de la rehabilitación de estos usuarios? ¿O los equipos de hospitalización domiciliaria en la atención primaria que fueron contratados y reforzaron y todavía existen en algunas comunas los que tienen que hacerse cargo de la evaluación, evolución y de la intervención de estos pacientes? Esta respuesta la vamos a contestar en conjunto al finalizar la presentación. ¿Pero cuáles son las recomendaciones que les puedo dar para realizar y planificar un programa de rehabilitación? Primero, determinar cuántas personas van a intervenir. Hablamos de que en Chile hay un millón doscientos mil personas. En nuestra comuna, en la comuna de San Bernardo, fueron hasta el treinta de marzo veintiséis mil cuatrocientas personas que han dado positivo por COVID. Dentro de eso, un porcentaje que ha evolucionado en domicilio y algunos hospitalizados. ¿Podríamos hacernos cargo de todos ellos? ¿Necesitan realmente todos esos pacientes un programa de rehabilitación pulmonar? ¿Qué pasó con los pacientes que no tuvieron nunca la oportunidad porque a principios de la pandemia nuestro foco estaba en la prevención del contagio, por lo tanto, casi ni los tocamos solo para realizar intervenciones. Ahora se realizan intervenciones desde el punto de vista de la rehabilitación desde la fase aguda. Entonces, primero determinar cuál va a ser el N, cuál va a ser el número de usuarios que nosotros vamos a intervenir. Lo segundo, realizar la programación de las actividades, es decir, cómo vamos a plantear este programa de rehabilitación, lo vamos a hacer presencial, ya sabemos que grupal no se puede realizar como lo hacíamos antes con los pacientes con EPOC, lo vamos a hacer en domicilio, en el SESFAM, con seguimiento sincrónico, asincrónicos, con día telerehabilitación, eso tenemos que planificarlo para ver cuánto recurso humano vamos a necesitar para planificar qué es lo que está en el siguiente paso, identificar este recurso, lo que tengo disponible, ¿cierto? Y siempre pensar en que esta intervención, ¿cierto? No va a llegar como este es el programa que hay que ejecutar, han salido orientaciones técnicas, ¿cierto? Con respecto a recomendaciones de rehabilitación desde la subsecretaría de redes, pero hay que aterrizarlo a lo local, ¿cierto? Es decir, si yo estoy en un SESFAM rural en el sur de Chile, ¿cómo puedo implementar? Este es como uno de los consejos que podríamos dar y la idea es que les quede también cuando terminamos la presentación. Otra cosa es adquirir los implementos para la ejecución de las sesiones, ahí también depende qué es lo que van a utilizar, van de elástica o a lo mejor van a necesitar de que los usuarios usen, este clásico, el kilo de arroz, ¿cierto? las botellas de agua con arena, etcétera, o válvulas de entrenamiento de fuerza musculatura inspirante, lo tienen que cuantificar. Evaluar cuál va a ser la modalidad más conveniente, si va a ser un programa asincrónico, asincrónico en el domicilio, ¿cierto? En el SESFAM, el tipo de entrenamiento, si va a ser interválico, va a ser continuo, intervalo, de intervalo corto, de intervalo largo, etcétera, hay un montón de cosas que podríamos hablar. Sumamente importante el registro, el registro de estas actividades que he registrado en la ficha clínica del usuario, ¿y por qué también es importante el registro? Porque hay que dar a conocer los resultados, ¿ya? Tenemos que decir y demostrar de que la rehabilitación es el camino, ¿sí? Es el camino para reinsertar a un paciente, ¿cierto? Mejorar su participación social, recuerden que con mejorar la fuerza, no solo mejoramos la fuerza, sino que eventualmente eso también pudiese ser el estímulo que necesita el paciente para lograr salir de su domicilio y hacer otras actividades, como les decía, para mejorar su participación social. De esto me estoy haciendo cargo hoy día, de dar a conocer los resultados. Vamos a hablar ahora un poco de qué es lo que realizamos en la comuna de San Bernardo como experiencia. Nosotros hicimos un programa de rehabilitación que empezó, imagínense, las fases en agosto del año pasado, todavía estábamos confinados, fases 1, no se podía salir mucho, por lo tanto teníamos que idear prontamente un programa de rehabilitación que pudiese abarcar a un número importante de gente, ¿cierto? De población que estaba necesitada por realizar programas de rehabilitación y como les decía, pacientes que también estuvieron hospitalizados, que salen de su hospitalización, llegan a su domicilio y están en fases de confinamiento aún. Estos son los objetivos generales y específicos, no vamos a andar mucho en detalle para ir avanzando en la presentación y dejar tiempo a la discusión. Nuestro objetivo específico es mejorar la capacidad y tolerancia del ejercicio, disminuir la dismedia basal y pos ejercicio y mejorar la calidad de vida. Como les decía, tenemos que planificar la intervención, tenemos que ver cuánto es el recurso que nosotros necesitamos porque en función a eso, también nosotros podemos ir a hablar con nuestros directivos. Si ustedes trabajan en APS y me dicen, pucha, tengo toda la intención pero no tengo las horas disponibles. Hagan esta planificación, una planificación Excel súper sencilla en el cual, imagínense, en este programa acá estamos pensando en evaluar 20 pacientes que los evalúa y le da el pase al médico, 20 pacientes evaluados por los kinesiólogos, aquí lo planteamos solo desde la kinesiología, donde se realizaban seguimientos telefónicos, se realizaban 18 seguimientos telefónicos a los 15 pacientes que ingresaron, una evaluación intermedia y una evaluación final a estos 15 usuarios y hablamos de que necesitamos 5 horas de médico, es decir, es súper fácil, eso se podría llegar a gestionar dentro de sus realidades locales y horas de kinesiólogo 118 horas, ustedes me verán 118 horas, eso es una cantidad estratosférica de horas porque la jornada semanal tiene 44 horas, pero recuerden que estos programas de rehabilitación duran entre 6 a 8 semanas, por lo tanto, esas 118 horas solo se distribuyen en aproximadamente 13 a 15 horas semanales. los criterios de inclusión y exclusión, esto se los podemos compartir, me interesa que veamos más bien el debate, pero importante es la saturometría, como nosotros realizamos esta intervención en telerehabilitación en el domicilio de los usuarios, existían sesiones que nosotros participábamos de manera presencial, idealmente una a la semana, idealmente una vez a la semana, pero la gran mayoría de las sesiones las realizaba el paciente con una guía que nosotros le entregamos y registraba sus sesiones, por lo tanto, la saturometría era clave para nosotros, porque si ese paciente presentaba desaturaciones no podía realizar esta modalidad no supervisada, obviamente contar con el pase del médico, ¿cierto? y una firma de un consentimiento informado. Lo planificamos con 15 personas, imaginemos 15 personas que se iban a rehabilitar en su domicilio, idealmente una vez por semana iba a ir el equipo al domicilio y presenciar una sesión y dos sesiones que iban a ser realizadas por el usuario y nosotros íbamos a hacer el seguimiento telefónico. La frecuencia de entrenamiento dos veces por semana las primeras dos semanas por lo menos y posterior a ello tres veces por semana. La cantidad de sesiones tenían que ser 24 sesiones, la duración podía fluctuar entre 30 a 45 minutos, su modalidad de entrenamiento interválico y dejamos al quinesiólogo general, no le pusimos nombre, el de la era, el del de la ira, el del revés, no, quinesiólogo. En líneas generales, nuestro flujograma, ¿cierto? ingresaba el paciente que estaba pesquisado como candidato a rehabilitación que en ese tiempo eran pacientes que ya no estaban consultando por síntomas, es decir, pacientes que tuvieron COVID y persistía su disney. Entonces consultaban a la APS por disney y del seguimiento telefónico que los equipos de TTA podían realizar y después se nos sumó un tercer derivador que era el nivel secundario porque ya conocía cuál era nuestra estrategia. Obviamente los usuarios necesitaban tener el interés de participar. Si el paciente presentaba el interés se agendaba una evaluación presencial. Si cumplía con sus criterios el paciente era derivado al médico para que nos diera el pase y posterior a ello si el médico nos daba el pase se firmaba el consentimiento informado, se realizaba la rehabilitación, una evaluación intermedia y una evaluación final y ahí finalizaba el flujograma de ese paciente. Se le entregaba al paciente un manual con ejercicios que se ven al extremo o al lado derecho de la pantalla si no aparecen fotos y descripción de cómo se realizaba el ejercicio. A su vez es que ellos contaban con alguna forma de entregar material audiovisual se le entregaba unos videos que el quinesiólogo Sebastián Labra de la comuna grabó todos estos ejercicios y se los podíamos también entregar. Las sesiones consistían en cinco minutos de un calentamiento previo marcha en el lugar movilidad articular elongación de grandes grupos musculares. En general no son programas que son analíticos vamos a la fuerza de un músculo sino que trabajamos en musculatura en general global ejercicio respiratorio por tres minutos entrenamiento de fuerza de la musculatura de extremidad superior y como les decía todos se iban con banda elástica para el domicilio en la cual también íbamos cambiando las distintas resistencias en función a cómo iba evolucionando el paciente o aumentando la cantidad de repeticiones. Hacíamos también entrenamiento de fuerza de la musculatura de miembros inferiores principalmente con ejercicios como pararse y sentarse en bicicleta en silla. Y lo último ya para finalizar la sesión era una pequeña vuelta a la calma ¿cierto? En donde se realizaba marcha en el sitio movilidad articular y elongación de grandes grupos musculares muy similar al calentamiento previo. Entonces esta estructura duraba en promedio entre 30 a 45 minutos dependiendo también de cómo el paciente iba evolucionando. Si aumentaba ya sus capacidades probablemente al ir finalizando las sesiones realizaban sesiones cercanas a estos 45 minutos una hora. Para realizar el análisis de lo que hicimos con estos pacientes presentamos el estudio al comité ética al comité científico de la comuna de San Bernardo posteriormente al comité de ética del servicio de salud metropolitano sur que nos dio la autorización para realizar el reporte de esta intervención. A la fecha que nosotros realizamos esa solicitud y se nos dio la autorización contamos con 179 pacientes que habían ingresado en toda la comuna. De esos 179 pacientes 115 finalizaron el programa y egresaron con éxito por términos de tratamiento es decir finalizaron efectivamente sus sesiones y el porcentaje que se perdía no tuvimos ningún egreso por fallecimiento pero eran porque no cumplían algún criterio es decir pasaban a ser parte de los pacientes con criterios de exclusión o que rechazaban y abandonaban la intervención. De estos 115 pacientes en un grupo más o menos de 50% 58 personas y 57 personas en no hospitalizado y hospitalizado es decir era bastante homogéneo el grupo de hospitalizado y no hospitalizado. Con respecto al género en los pacientes no hospitalizados las mujeres eran una mayor proporción que los hombres versus los hospitalizados en el cual se invertía esta relación y eran más hombres que mujeres. la edad promedio si se fijan era de 55 años para todos pero llama la atención es un poco más entendible lo que pasó principalmente en la primera ola que el promedio de edad de los hospitalizados es mayor que el de los no hospitalizados ¿cierto? versus 51 estos pacientes que estuvieron hospitalizados requirieron ventilación mecánica alrededor de 30 personas y los días de esta día en ventilación mecánica eran casi 20 19 días en promedio de los que estuvieron en ventilación mecánica las comorbilidades más importantes ¿cierto? cardiovasculares hipertensión diabetes dilipidemia en las cuales estaban en mayor medida en los hospitalizados y aquí algo que a mí me llamó la atención particularmente es los pacientes asmáticos que la gran mayoría de los pacientes asmáticos evolucionó como usuarios que no requirieron hospitalización ¿sí? y un sinfín de otras enfermedades o comorbilidades ¿cuáles fueron nuestros datos? para que no se mareen con la tabla todos los datos fueron modificaciones significativas ¿ya? nosotros evaluamos capacidad física con test de SITUSTAN de un minuto es decir contar la cantidad de repeticiones que se realizaron en un minuto también evaluamos la DINEDA con escalas de MMRC escala de BORC de disnea y de fatiga y el cuestionario de calidad de vida SF36 con respecto al SITUSTAN ¿cierto? llama la atención que casi 10 repeticiones fueron las que mejoraron los pacientes es decir en promedio realizaban 20.5 repeticiones y cuando terminaron el programa de rehabilitación fueron 29.4 ¿sí? y quienes más mejoraron la funcionalidad en la cantidad de repeticiones fueron los pacientes hospitalizados ¿sí? en casi 10 con respecto a la disnea la disnea con escala de MMRC evolucionó de manera similar tanto para los pacientes hospitalizados como los hospitalizados disminuyendo en promedio un punto ¿sí? de 2 a 1 ahora con respecto a la fatiga fueron los pacientes hospitalizados los que mejoraron aún más ¿cierto? bajaron de 3 puntos a 1 punto con respecto a la calidad de vida es muy importante señalar que todos no sé si conocen toda la escala pero en general son 36 preguntas evalúa 9 aspectos y los aspectos que más mejoraron en general fueron las limitaciones del rol físico la función social y la limitación del rol emocional ¿sí? y estos pacientes que más mejoraron fueron los no hospitalizados ahora con respecto a los pacientes hospitalizados la función física la energía vital o la energía y vitalidad y la transición social fueron los parámetros que más mejoraron ¿sí? es decir una intervención que se explica por todo lado de lo que nosotros más o menos inferíamos y cumplimos con todos los objetivos que nos planteamos ¿cierto? mejoramos la disnea disminuimos los síntomas mejoramos la calidad de vida ahora ya queríamos apuntar un poco más y el servicio de salud también quería realizar algo encima en conjunto con la comuna del bosque en San Bernardo un protocolo para mejorar la fuerza de la musculatura inspiratoria ahí tenemos los criterios de inclusión podemos compartirles también esto protocolo pero una de las dificultades que nos topamos era cómo evaluar la fuerza de la musculatura inspiratoria cómo evaluar la PIMAX muchos de los bueno la atención primaria en general son pimómetros anairoides con los que contamos nosotros bueno en la comuna contamos con un pimómetro digital pero no todos teníamos la oportunidad para evaluar la fuerza de la musculatura inspiratoria por lo tanto hicimos este protocolo que es una modificación del protocolo de Martín en el cual es un test de carga incremental donde ocupamos la misma válvula threshold para realizar la evaluación y se fijan van aumentando bueno la válvula threshold para los que las conocen va graduada en centímetros de agua de 9 a 41 por lo tanto realizamos 2 minutos a nivel 9 el paciente realizaba inspiración a eso a los 2 minutos aumentamos 4 centímetros de agua y no íbamos a 13 y nuevamente después 4 centímetros de agua y cada 2 minutos íbamos subiendo si el paciente si el paciente fatigaba y por ejemplo llegaba al minuto 9 es decir llegó aquí y aquí fatigó ocupamos el valor que estaba antes ¿cierto? y ese valor que se conoce como PIMS presión máxima inspiratoria sostenida lo utilizamos para cuantificar la carga de entrenamiento y ocupamos al 80% de esa PIMS la frecuencia las primeras semanas ¿cierto? la realizamos 3 veces por semana y la idea era ir evolucionando a realizarlo al menos 5 veces por semana y completar 8 semanas de entrenamiento la intensidad como les decía es alta cercana al 80% de la PIMS porque la limitante de esta evaluación es que el paciente se fatiga antes de lograr los valores máximos de la PIMAX ¿sí? de aquí todavía no tengo datos para presentarles pero estamos todavía con los pacientes que se están rehabilitando entonces los dos de la derecha son usuarios que están participando de programas de entrenamiento de la fuerza de la musculatura inspiratoria y a la izquierda un paciente que está utilizando un dispositivo COACH 2 ¿qué me incentiva volumétrico? no quiero entrar en un debate de si mejora la fuerza musculatura inspiratoria solo quédense con los dos de la derecha para el programa o para el protocolo de fuerza musculatura inspiratoria por último ¿en qué estamos ahora? estamos avanzando no es que quedamos fuera con lo cognitivo se generaron estrategias ya locales con respecto a estos pacientes pero ahora ya estamos apuntando a un poquito más y adquirimos recursos para contar con una fonodióloga para realizar toda la evaluación de la fonación y la deglución de los pacientes que eventualmente pudiesen tener alteraciones y que no necesariamente son solo los pacientes que estuvieron intubados o con tracheostomía así que ahí estamos en eso evaluando a estos pacientes para poder darle una intervención lo más integral posible como conclusiones para ir finalizando la presentación y comenzar con las preguntas y el debate contarles que los programas de rehabilitación pulmonar se pueden generar en cualquier ambiente ya sea sanitario domiciliario en sedes vecinales es decir no es tenemos que pensar solo que desde la APS tienen que el paciente acercarse a los centros de salud sino que también se puede hacer en un ambiente comunitario o domiciliario pueden ser sincrónicos o asincrónicos es decir estando presencial con el paciente ir haciendo seguimientos de las sesiones que realiza el paciente los seguimientos pueden ser telefónicos vía telemática utilizando plataformas whatsapp zoom hay un montón de estrategias para nosotros esta es una dificultad bien grande porque hay una brecha de acceso a informático y de alfabetización digital de los pacientes en la comuna en el cual no podíamos realizarlo así por eso lo resolvimos con esta vía telefónica y con un seguimiento idealmente como les decía de una vez por semana hay mucha evidencia disponible respecto a la rehabilitación están saliendo estudios como les decía todos los días se publican cosas nuevas con respecto al COVID de hecho este mismo estudio que nos estos mismos resultados que les estoy presentando lo estamos trabajando en conjunto con los kinesiólogos que hicimos investigación aquí no fueron todos los kinesiólogos pero un kinesiólogo por CESFAM participó como co-investigador y con la gran ayuda del kinesiólogo Rodrigo Torres que nos está colaborando para que esperemos se pueda publicar estos resultados tenemos una necesidad inmediata en la población del punto de vista de la rehabilitación y es lo que espero haberlos dejado motivados en que tenemos que hacernos cargo que los kinesiólogos son un pilar fundamental dentro del equipo de rehabilitación pero que las rehabilitaciones tienen que ser enfocadas desde el punto de vista de la transdisciplina por lo tanto todos tenemos que realizar intervenciones individuales en los pacientes en función a las evaluaciones y por eso las esferas de evaluación tienen que ser tan integrales y para contestar las preguntas que les dejé tenemos altas puertas de acceso no es un equipo el llamado a realizar rehabilitación sino que es el equipo de rehabilitación articulándonos todos los integrantes dentro de este equipo para poder brindar esta rehabilitación y esta prestación que lamentablemente no está siendo tan visibilizada pero que nosotros tenemos que hacernos cargo de la rehabilitación de estos pacientes secuelados y como agradecimiento final yo sé que hay muchos quinesiólogos muchos terapeutas harta gente de la comuna de San Bernardo también que está viendo así que para todo el equipo de rehabilitación de la comuna el equipo de hospitalización domiciliaria que también ha hecho cosas maravillosas con pacientes que han estado hospitalizados en su domicilio y realizando rehabilitación temprana los equipos de testeo trazabilidad y aislamiento bueno los directores salud los directores que nos permitieron liberar la hora de los colegas que estaban realizando PCR seguimientos telefónicos ¿cierto? y para todo el equipo de salud en general que haga pelea contra la batalla contra el COVID ¿no? muchas gracias muchas gracias por su atención muchas gracias Marcelo sin duda un muy bonito trabajo muy profesional muy seriado súper interesante lo que están levantando ¿cierto? da ganas ¿cierto? de ver más datos y estar metido ahí en a lo mejor usando con este grupito también que mostraste al final ¿ya? y probablemente eso que tú despreciaste de la volumetría algo probablemente también están haciendo ahí ¿ya? uno ya sospecha algo ¿cierto? así que bueno felicitaciones por lo que están haciendo y voy a pasar a hacerte algunas preguntas que se han ido haciendo en el chat ¿ya? recuerden a los espectadores ¿cierto? que hay un link de preguntas y respuestas donde ustedes pueden ir dejando sus preguntas para yo poder ¿cierto? canalizarla y hacérsela a Marcelo Marcelo mira aquí hay dos preguntas que tienen tal vez un tenor bastante similar el de la pregunta de Nicole Pacheco y de Felipe Opaso ¿ya? voy a tratar de recoger el fondo de la pregunta que básicamente es en cuánto tiempo podrían encontrarse mejoras yo asumo que deben estar deben estar ¿cierto? pensando en las mejoras tanto físicas ¿cierto? o cognitivas o de este amplio ¿cierto? pool que tú mostraste ¿en cuánto tiempo podría haber ¿cierto? de forma precoz ustedes podrían ya determinar que hay diferencias tal vez no estadísticamente significativas ya porque hay que hacer una distinción pero sí clínicamente significativa ya y eso cierto ustedes en la experiencia nos podrían contar y si existe algún grupo por ejemplo que avance más rápido que otro respecto a esta ganancia sí en general se habla de que las dos primeras semanas son claves son claves en el sentido de que va mejorando la adherencia de los pacientes por eso que también es importante ser bien enfático en las primeras dos semanas en realizar los seguimientos de que el paciente no falte porque ahí logramos la adherencia ¿sí? y esa adherencia viene de la mano también con la mejoría que obtienen los pacientes las primeras dos semanas la funcionalidad mejora esto está reportado no es como de la experiencia que tenemos nosotros pero mejora considerablemente por lo tanto ahí nos ganamos el cariño del usuario que está siendo intervenido y nosotros al mes ya hicimos un primer reporte con algunos usuarios completados en el mes y en las evaluaciones del mes ya habían mejorías ¿sí? ahora con respecto al grupo que más mejora yo diría que en general los pacientes que están más cercanos a los moderados son los que mejoran más ¿sí? al severo le cuesta un poquito más me llamó la atención de hecho que mejoraran tanto los pacientes sobre todo los pacientes hospitalizados pero en general los pacientes moderados son los que más tienen una mejoría más significativa del punto de vista proporcional ¿cierto? a su funcionalidad de manera individual ¿sí? yo diría que eso dos semanas muchas gracias Marcelo y a las personas que hicieron esta pregunta voy a tratar ahora de recoger tratar de aunar ¿cierto? algunas preguntas y tiene que ver un poco que aquí hay algunas preguntas que están en relación a cómo un paciente ¿cierto? puede acceder a este tipo de rehabilitación que yo entiendo en el caso de usted ¿cierto? es local ¿cierto? lo que mencionó en el señor Bernardo pero ¿cómo pudiera ¿cierto? un paciente TX poder acceder de otra comuna o incluso cómo pudieran enlazarse con programas como por ejemplo el apnea ¿ya? eso en general ninguno de los pacientes con COVID evoluciona al no invasivo en casa ¿sí? así como al programa de ventilación mecánica no invasiva de hecho es muy bajo y yo diría que es casi escaso el número de pacientes que persiste con ventilación mecánica posterior al COVID de hecho los pacientes de oxígeno domiciliario también está reportado los pacientes de oxígeno domiciliario que han quedado secuelados de COVID en general son pacientes que tenían otras comorbilidades y por eso persisten con el uso de oxígeno terapia pensando en más de más de un año que es estos reportes que les estoy señalando claro por nuestra estrategia local la hemos compartido bueno el servicio metropolitano sur también ha impulsado por lo tanto comunas de ese mismo servicio deberían contar ¿cierto? con intervenciones similares a las que estamos haciendo nosotros pero ahí es realidad local ahí es realidad local y la idea es motivar a que también nazca desde nosotros nosotros bueno nosotros partimos sin ni un peso solo creyendo en que era necesario realizarlo y ahora ya están llegando convenios ¿cierto? desde el Minsal cierta cantidad de recursos para que se puedan implementar programas de rehabilitación en las comunas por lo tanto ahí habría que ver qué está ocurriendo Marcelo una de las cosas complejas que uno ve en rehabilitación en rehabilitación cardíaca en rehabilitación pulmonar en rehabilitación de pacientes con problemas del sueño sobre todo a aquellos a quienes hemos trabajado en estratos sociales más vulnerables es justamente la adherencia y ese es un problema que es clave entonces mi pregunta es más bien personal como una cosa de cómo podemos hacer que en estos estratos que es mucho más complejo poder adherir a los pacientes qué estrategias tienen ustedes y han probado ustedes ahora para poder justamente mejorar esta adherencia yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia para nosotros el realizar rehabilitación a distancia porque claro nosotros teníamos el concepto de realizar estas intervenciones grupales para pacientes en APS que es algo que sí o sí tenemos que realizar idealmente al 5% de los usuarios que lo requieren pero era muy difícil porque si uno piensa claro usuario que tenga que gastar en un colectivo una micro mil pesos para ir mil pesos para volver 24 sesiones es decir es súper caro para el paciente no sólo desde el punto de vista del tiempo sino que también del costo económico de asistir a estos programas y muchos de ellos dejaban de hacerlo por eso dentro de un montón de otros determinantes sociales que algunos sólo negaban esto nos ocurre mucho en el programa más adultos mayores autovalentes en el cual hasta las personas mayores siguen trabajando porque conocemos cómo es nuestro sistema previsional que no me voy a meter en esos detalles pero claro efectivamente la adherencia es súper compleja y uno de los aprendizajes por lo menos para nosotros es que efectivamente sí se pueden realizar estas intervenciones no grupales es decir individuales en algunas sesiones y realizando estos seguimientos o sesiones asincrónicas ahora la recomendación siempre es realizar al menos una sesión presencial eso se lo podría dar como sugerencia ¿sí? vi una pregunta súper buena con respecto a cómo graduamos la intensidad perdón Jorge pero esa es una dificultad claro que nosotros visualizamos al inicio sobre todo cuando son sesiones no sincrónicas ¿cierto? y lo resolvimos bueno después ya también hay harto estudio ahora pero se resuelve realizando el reconocimiento ¿cierto? el paciente de que se mantenga en una escala de disnea de BOR ¿cierto? entre 4 y 6 esa debería ser más o menos la intensidad a trabajar ¿ya? porque por ejemplo tampoco podemos trabajar con frecuencia cardíaca porque el paciente no necesariamente tiene cómo evaluarlo ¿ya? por lo tanto una súper buena forma realizándolo de esa forma ahora también es complejo que te entiendan el puntaje ¿cierto? 5 es severo entonces tenía que estar entre algo severo por lo tanto hay otro test que se llama talk test o el test del habla ¿sí? en el cual se recomienda de que el usuario por ejemplo al tener una conversación deba realizar al menos una pausa ¿cierto? para respirar cuando tiene cuando dice una frase entonces por ejemplo al realizar al mencionar su nombre completo debería realizar una pausa para inspirar y eso nos servía o está recomendado de hecho por la OMS como una buena intensidad para para los pacientes que estamos entrenando bajo este formato ¿no? así que eso yo se lo se lo recomiendo ¿ya? está recomendado incluso hasta por la OMS se llama el test del habla o el talk test Muchas gracias Marcelo he tenido unos problemas de señal así que se me pega aquí hay una pregunta de un conocido tuyo ya un viejo conocido de estas personas ¿cierto? que a veces están en los lugares donde se toman las decisiones y hay una pregunta bastante interesante que es un poco gremial ¿ya? que tiene que ver con don Víctor Sepúlveda ¿cierto? que tiene que ver con ¿cuántos pacientes podría absorber una kinesióloga ¿cierto? un kinesiólogo a la semana en este contexto ya y en este formato de atención pensando en en este ideal ¿cierto? de ¿cómo podríamos sustentar en el tiempo un programa de rehabilitación ¿cierto? telemática en este formato ¿cierto? tan novedoso ¿qué han vislumbrado ustedes producto de esta investigación que claramente va a tener un impacto y debe tener un impacto gremial también? buena pregunta profesor se vuelve ahí por lo menos como lo planificamos y es como les mostraba en este cuadro Excel ¿se podía realizar seguimientos que hay? depende si es solo telemático o también con una intervención presencial si una intervención presencial ¿cierto? y dos seguimientos telefónicos se podrían realizar a 15 personas más o menos semanales un seguimiento pero ahí requeriría más o menos una media jornada de profesional un poquito más 25 horas en promedio más o menos pero teniendo un grupo de 15 personas no es menor digamos que se tienen que mantener por 6 a 8 semanas ¿no? ahí lo importante también es cómo vamos haciendo los nuevos ingresos porque en general la idea no es como iniciar ¿cierto? bien cuadrado con estas 15 personas que ingresan y el programa se cierra y tienen que esperar hasta la siguiente oportunidad donde podamos abordar más usuarios entonces siempre hay que dejar también margen porque hay muchos usuarios que como pasa ahora que a lo mejor van a decir chuta yo quiero ver en Mocumuna si existe algo parecido y se va corriendo la voz y empiezan como les mencioné también que no aumentan las derivaciones ya desde el hospital pero yo diría que en promedio se podrían ver 15 usuarios con una jornada de 22 horas hay algunas preguntas aquí respecto al uso del IMT ya del que nos presentaste al final y hay aquí hay dos preguntas que son claves a lo mejor o que tienen que ver con con el riesgo ya o la exposición ¿cierto? del riesgo de los quinesiólogos que están yendo o las quinesiólogas o el personal ¿cierto? que están yendo hacia las casas como de alguna forma pueden evitar un contagio ¿cierto? en este caso que sea una enfermedad laboral y ahí podríamos meter en otra conversación ¿cierto? media álgida también que sea considerada ¿cierto? como una enfermedad laboral y como ¿cierto? me aseguro de que por ejemplo en las evaluaciones probablemente cuando hagan espirometría o cuando hagan otro tipo de evaluaciones respiratorias no haya una contaminación de insumos y esto probablemente también está un poquito enlazado a la pregunta de Víctor porque también se necesitan recursos ¿cierto? humanos pero también recursos de insumos que dado que no podemos estar usándolos constantemente ¿cierto? no podemos estar lavándolos y una IMT vale 21 mil pesos en la época en que yo compraba y IMT no se va a cómo estarán ahora que también es un costo alto para el paciente entonces ¿cómo lo hacen ahí? para guardar la higiene y el doble contagio que puede ser ¿cierto? también una opción que dentro de su paciente hay un paciente que de repente aparezca nuevamente positivo con otra cepa yo estas preguntas son siempre complejas porque yo también las realicé a colegas en webinares en los cuales me tocó no exponer pero siempre es complejo el tema de los recursos y del cuidado que debemos tener ¿cierto? con estos implementos la espirometría salió una recomendación de ser ¿cierto? de la sociedad enfermedad respiratoria en la cual se suspendía esto en marzo del año pasado fin de marzo principios de abril y la verdad que ahí estuvieron congeladas y solo se recomendaron para pacientes en el cual era necesario ¿cierto? realizar este examen por una decisión terapéutica en el corto plazo es decir una derivación al nivel secundario o alguna otra condición que lo requiriese dentro del plan paso a paso también hubo algunas recomendaciones de intervenciones o prestaciones que deberían suspenderse o retomarse en algunas fases de este plan paso a paso por lo tanto en la comuna o sea en la región metropolitana ahora no se debería recomendar ahora existen filtros para los espirómetros nosotros compramos filtros todavía ni siquiera lo alcanzamos a distribuir en la comuna pero esto es algo que deberíamos apuntar ¿cierto? nuestra comuna no es rica no quiero sonar un poco sobre con lo que voy a hablar de los EPP o de los filtros pero es parte de la seguridad del profesional el tener tanto sus elementos de protección personal como contar con filtros para los equipos entonces claro en Europa en Estados Unidos ya no se utilizan no se realizan espirometrías sin filtro y esto va a ser de aquí en adelante por lo tanto para la atención primaria debería ser más o menos lo mismo yo sé que es complejo lo que estoy diciendo porque son harta lucas en que cada filtro por lo menos los filtros que compramos nosotros costan 2.300 pesos cada filtro y son desechables porque es para realizar un espirometrío además está decir el tema de los EPP para los colegas ¿cierto? tienen que tener sí o sí mascarillas con filtro KN95 KN95 FPP2 ¿cierto? que es la norma europea para todos los procedimientos que van a generar los soles también está ya tema zanjado y por último lo que mencionaba el colega de las válvulas IMT nosotros compramos y el servicio también compró válvulas pero que son individuales nosotros no las estamos reutilizando entonces por eso también resolvimos un poco el tema de cómo evaluar intervenir es decir la misma válvula me va a servir para realizar la evaluación en este protocolo incremental que le mostré pero también me va a servir para que el usuario realice su intervención y eso es individual se le entrega al paciente y no se reutiliza estamos utilizando esa válvula con otro paciente esa es la respuesta académicamente correcta mira aquí muchas gracias Marcelo por tu ponderada respuesta mira Juan Pablo Cárdenas y Christopher Martínez tienen dos preguntas que van al diseño de tu estudio que si miraron de estos probablemente estos sujetos que le dijeron que no querían hacer rehabilitación ya pudieron cierto ver qué pasaba con ellos cuál era el resultado o la evolución natural de estos pacientes ya si tienen alguna forma de recabar esos datos o si pudieron recabar esos datos y la otra tiene que ver con uno de los principios de entrenamiento que es cuándo modifican la pauta vimos cierto que existe una pauta tipo pero si existe asociado cierto a este principio de sobrecarga de adaptabilidad a la carga cierto cuando cambio la carga y cuándo cierto en qué sesión puedo ir modificando estos parámetros super buena la pregunta con respecto al tema de la carga como trabajamos en en ciclo ciclo corto cierto más que pensar en repeticiones algunos tuvimos que hacer en repeticiones pero la idea es que le hicieran tiempo o sea máximas repeticiones en esa cantidad de tiempo y la forma de graduarlo como les mencionaba era el tol test el usuario solo iba graduando cierto cuando era su intensidad y nosotros al mes recién podíamos realizar la evaluación completa del situs tan cierto y los cuestionarios que les mencioné para ver si efectivamente claro la carga es la adecuada y los seguimientos telefónicos los colegas lo que hacían era hacer un seguimiento y le preguntaban soy isnea basal antes de la de la sesión durante la sesión y qué pasaba durante el ejercicio si hacía por ejemplo no sé 12 repeticiones de pararse y sentarse y de eso realizaba los 3 ciclos que cómo queda con eso la verdad que los incitábamos cierto a realizar el tol test durante las repeticiones las repeticiones a decir su nombre completo pues es una súper buena forma son cuatro palabras cierto en el cual tienen que al menos realizar una pausa inspiratoria diría que esa es como la mejor forma y claro los resultados me sorprendí también cuando los vi de cómo lo mucho que mejoraron ahora en general la adherencia para esto que fue en domicilio y con todo el auge y el tema televisivo de las secuelas del COVID yo creo que todos pensamos lo mismo que todos los pacientes iban a quedar con alteraciones en la difusión oxígeno domiciliario todos con un trastorno restrictivo y ver cómo van mejorando estos mismos pacientes disminuyendo sus síntomas para ellos fue la mejor motivación y para sobrecargarlo pero claro la respuesta a eso fue que se iba haciendo sesión por sesión por eso la idea era hacer el seguimiento telefónico dos veces por semana para que fuera y su sesión no hágala o y su sesión cómo le fue no es muy baja la intensidad para la próxima aquí en dos días más hágalo con una mayor intensidad la otra la primera pregunta no acuerdo cuál era que me habían mencionado esa era la de la sobrecarga me pegué bueno hay hartas personas que felicitan tu presentación Marcelo ya muy contento con lo que tú presentaste aquí hay algo que dado que tú también hablaste cierto de cómo se orquestaban estas salas las saladeras cierto los profesionales que trabajan también en los otros programas y aquí hay Christopher pregunta sobre si están viendo algo para abordar cierto a niños ya asociados a las secuelas que pueda tener niños si bien son un grupo pequeño a lo mejor ustedes ya que son medios pioneros en esto tienen alguna experiencia respecto a eso buena pregunta también con respecto a los niños en general ahí tenemos que hablar hartas cosas de cómo evoluciona el SARS-CoV-2 en los niños en general se tuvo mucho miedo con esto de la PIMS esta respuesta inflamatoria multisistémica que se da en un porcentaje muy bajo es cercano al 2% de los pacientes y la letalidad de ellos también no es tan alta por lo tanto son pocos los pacientes ahora no se han reportado muchas secuelas en pacientes pediátricos y se debe principalmente bueno ahí hay teorías una es que tienen menos receptores AC2 que son los que les mencionaba por lo tanto no se fija el virus tanto como en los adultos otra teoría habla de que los niños tienen un sistema inmunológico que al estar más expuestos ¿cierto? podrían tener ya no defensas al virus pero tienen un sistema más robusto un sistema inmunológico más robusto otras que están expuestos constantemente a gérmenes por lo tanto tampoco le genera tanta carga viral ¿cierto? a estos pacientes y por último es que están efectivamente menos expuestos a este virus en particular por los confinamientos las suspensiones de clase por lo tanto el grupo es muy pequeño yo no tengo por lo menos conocimiento de ningún usuario pediátrico que haya consultado tendría que revisarlo pero como les digo de generarse sería un número muy pequeño y en la literatura por lo menos yo no he visto reportes desde la pediatría muchas gracias Marcelo bueno en honor al tiempo hablamos y les pido disculpas a las personas a las cuales no pude acceder a sus preguntas que está muy interesante ¿cierto? alguna muy enfocada en el tema y otras probablemente se desvían y podrían llevarnos a estar debatiendo durante mucho tiempo tal vez despedirnos con la última si quisieras contarnos algo respecto a qué están haciendo con estos incentivadores por ahí también preguntaron si estaban ocupando triflo o a lo mejor para hacer una especie de comparativa ¿están mirando hacia allá o preferís dejarlo como primicia para un próximo trabajo? No, la verdad que los triflo ya no quiero hablar pero no, los incentivadores tanto flujométricos como volumétricos no los estamos utilizando para trabajar fuerza musculatura inspiratoria está pensado en pacientes que están con cuadro restrictivo ese paciente que estaba ahí evolucionó con un COVID ¿cierto? y estaba realizándolo pero para mejorar volúmenes no para mejorar fuerza no, la fuerza solo para pacientes y lo que bueno como les decía ahora ingresamos a contar de la semana pasada con Marcela Rivera en la comuna que es una audióloga que ahí vamos a hacer algo interesante en estos pacientes estamos encontrando cuestiones increíbles y me gustaría a lo mejor que junto con el equipo de hospitalización domiciliar hacer un reporte de las intervenciones que realizaron ellos ahí tendríamos que verlo pero nada más que reporte la idea es intervenir a los que más puedan porque ya sabemos los beneficios y mi intención para todos los espectadores de hoy día es motivarlos es motivarlos de que se puede que con pocos recursos nos volvemos más creativos y ahora no sobran las lucas no, mentira pero podemos contar con otros dispositivos y poder mejorar la salud de las personas así que eso muchas gracias Marcelo Marcela, Rocío Simón, Víctor Jimena varias personas aquí te mandan felicitaciones desde la Araucanía incluso también hay felicitaciones cierto y gente que se está motivando con tu trabajo también nos dejaste a todos nosotros muy motivados espero que sigamos en contacto y poder hacer sobre todo con Víctor que también está allá en la comuna un círculo virtuoso cierto de trabajo que efectivamente permita ir levantando esta información para cierto beneficio de la población pero también por qué no decirlo para el crecimiento cierto y fortalecimiento del desarrollo de nuestra disciplina respecto a la habilidad cierto que tenemos en la atención del paciente y la rigurosidad también como profesionales de acercarse cierto a estos procesos con ciencia muchas gracias Marcelo por tu generosa presentación la escuela de quinesiología está muy muy agradecida ya y también muy agradecido a todos los de todos los participantes de todos los espectadores cierto que se mantuvieron al pie del cañón ya escuchando esta interesante presentación y participando cierto y probablemente se quedan con hartas más dudas que tal cual como lo hizo el profesor Marcelo cierto se resuelven muchas veces en la conversación de pares pero también en la búsqueda cierto exhaustiva de evidencia que fundamente sus acciones muchas gracias yo feliz yo feliz de participar gracias a harta gente se conectó con tantas personas así que agradecerlo saludar a los colegas que también están ahí apoyando y ex alumnos y estudiantes que tengo yo también que vi que estaban ahí dando la gracia así que no yo feliz de participar Jorge así que cuando quieran super muchas gracias con esto damos por finalizado este primer webinar ya exitoso en su presentación cierto gracias al profesor Marcelo esperamos que la audiencia pueda cierto volver a participar de los próximos webinars también Marcelo dejamos te dejamos invitado a ti y a todo tu equipo y nada nos estamos viendo hasta la próxima